Enfurece Estados Unidos por el hecho de que Venezuela detuvo a la mano derecha de Juan Guaidó y después Rusia envió dos aviones militares rusios, 100 soldados y un general de muy alto rango a Venezuela para defender a Maduro y el día de hoy Mike Pompeo le habló a su similar ruso que es Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa y por lo que vamos a ver discutieron airadamente y se dijeron sus verdades y mientras Estados Unidos dice que no se van a ellos estar esperando a ver cuando Maduro cae y como los rusos lo defienden Rusia les contestó a los norteamericanos de que ellos estaban organizando un golpe de estado contra Maduro y están violando la carta de derechos de la ONU Una discusión airada que nada más vamos a ver como que las partes pero que si pensamos como estuvo esta conversación sin duda las relaciones empezaron a deteriorarse más ¿Y saben por qué? Porque también pasó algo que ha empujado finalmente este nuevo embalentonamiento de Estados Unidos y que es que salió el reporte de Mueller, un reporte en Estados Unidos donde se investigó la supuesta colusión entre Rusia y Donald Trump en la campaña y finalmente señaló este reporte que no hubo colusión por lo cual ahora Trump pues tiene que demostrar que tan no hay colusión que puede enfrentarse contra los rusos allá en Venezuela Y bueno la verdad es que las cosas se están poniendo otra vez muy candentes allá en Venezuela De entrada vemos, esta es la fuera de las notas del fin de semana muy importante Cuando Rusia envió dos aviones con equipo militar a Venezuela Envió este avión y también envió un avión de carga En este avión ruso, incluso aquí está la banderita rusa si se dan cuenta en la cola del avión Llegaron según reportes 99 militares rusos Y no solo él, sino llegó el mando del ministro de defensa del país El mayor general Vasily Tonkoshkurov Y que ambos, todos estos militares y los mandos fueron recibidos en la rampa presidencial Allá en el apuerto internacional de Caracas Y después señala el propio reporte, pero inmediatamente después Llegó al mismo terminar un carguero ruso Este, el carguero se llama Antanop Como el Hércules ruso, por así decirlo Con 35 toneladas de materiales Pertenecientes al contingente que recién había desembarcado O sea, si son 35 toneladas de materiales Pertenecientes a 99 soldados Es claro que lo que llegó fue armamento militar ruso Pues para los rusos que llegaron allá Y en particular para el jefe El general Vasily Tonkoshkurov Vasily, aparte de quién es este cuate Bueno, no es cualquier militar o cualquier general ruso Él es el jefe del comando principal de las fuerzas terrestres de Rusia Jefe del comando principal de las fuerzas terrestres de Rusia Esto es importante Porque ayer se señaló, se señaló un video Que hay muchos rumores de que finalmente La invasión a Venezuela puede pasar por Cúcuta Este puente fronterizo entre Colombia y Venezuela Que incluso, que es un puente, ¿no? Pues se están infiltrando ya desde hace un rato Colombianos, grupos paramilitares Y tal vez en una de esas Son los que atacaron las instalaciones eléctricas venezolanas Y entonces mandó, manda a Rusia A pues el que conoce la cuestión terrestre No al de la fuerza aérea No también a la cuestión de la armada Sino a la cuestión terrestre Como yo creo, en mi punto de vista Una forma de detener Pues la invasión hormiga La que se estaba ya registrando Esto jacionó Como lo que vamos a ver Que Estados Unidos enfureciera Enfureciera porque detuvieron a la mano derecha de Guaidó Empezó a soltar la sopa Y Rusia mandó después aviones militares y soldados Del ejército ruso Y llamó, seguramente Mike Pompeo El secretario de Estado de Estados Unidos A su símil, Sergei Lavrov Y esta es la versión americana de la llamada Vamos a leerla y la voy a traducir Dice, secretario Pompeo La llamada de secretario Pompeo Con el ministro de Relaciones Ruso, Sergei Lavrov Lo importante es esta parte El secretario le dijo Al ministro Sergei Lavrov Que los Estados Unidos Y los países en la región No van a esperar Pacientemente Mientras Rusia exacerba las tensiones en Venezuela Ojo Que no van a estar pues De brazos cruzados La continua inserción De el personal militar ruso Para apoyar al régimen ilegítimo De Nicolás Maduro En Venezuela Arriesga que se prolongue la agonía Del pueblo venezolano Que mayormente De manera abrumadora señala Este, apoyan al presidente interino Juan Guaidó Lo cual es una completa mentira El secretario Le llama a Rusia Para que detenga Todas las actitudes Desconstructivas O no constructivas Por así decirlo Y se una a las otras naciones Incluyendo una gran mayoría De las Países del occidente Este, el hemisferio occidental Que buscan Un mejor futuro Para el pueblo de Venezuela Pero bueno Lo cierto es que Esta parrafita es el importante Que Estados Unidos No se va a quedar De brazos cruzados Mientras Ojo Rusia manda Personal militar O sea Es una llamada de reclamo Por mandar soldados Y aviones rusos Y quien sabe que más Y Mike Pompeo Estaba últimamente En el ojo de huracán De entrada Hace unos días Mike Pompeo También allá En la Secretaría de Estado En la parte de prensa Igual Se lanzó contra Rusia De esta manera Vamos a escucharlo Democracy And the rule of law In Venezuela Russia Too Has created This crisis It too For its own reasons Is thwarting The Venezuelan people's Legitimate democratic hopes And their dreams Moscow Like Havana Continues to provide Political cover To Maduro While pressuring Countries To disregard The democratic Legitimacy Of the interim President Guaido It's Russia It's Russia That vetoed The UN sponsored Resolution On Venezuelan Security Council On February 28th It's Russia That chose Rather than Supporting This noble goal It instead Put forward Its own resolution That served no purpose Other than to bolster The illegitimate Maduro regime Así Duro Ha estado Mike Pompeo Contra Rusia Lo interesante Es que también Mike Pompeo Recientemente Subió una polémica Porque Ahorita Se ha metido El tema De Israel Y incluso Se ha reconocido De manera Ilegítima Por así decirlo Una Una zona De Israel Que tiene mucho tiempo Que está en disputa Porque bueno Esa zona Si vive En permanente Pleito Pero lanzó Una declaración Increíblemente Absurda Cuando Mike Pompeo Afirmó Que Dios Envió A Donald Trump Para salvar A Israel Y saben por qué Es absurda No tanto por el gigantesco Narcisismo De que bueno Dios mandó a Trump No, no Es absurda Porque si Trump Como lo es Es un gran Ultraderechista Xenófobo Es un personaje Que es Completamente Conservador Entonces Por definición Odia a los judíos Porque son estos personajes Los que lo odian Y ahora Sucede que Trump manda Digo Dice Trump Dios manda a Trump A salvar a los judíos Esa es la gran La cuestión más absurda Vamos a escuchar Como lo dijo Mike Pompeo ¿Puedo ser que Presidente Trump Ahora mismo Ha sido Cualmente Recibido Por un tiempo Justo como Queen Esther Para ayudar a salvar A los judíos De una menaca iraniana Como cristiano Cierto Cierto Que es posible Para ver La historia De la fe En este lugar Y el trabajo Que nuestra administración Ha hecho Para asegurar Que esta democracia En el medio De este estado De permanecer Estoy confiado Que el Señor Y es que dicen Como cristiano Creo eso Pero a ver Los judíos No son cristianos ¿No? Digo Esa es la definición Pero bueno Esa es la gran Absurda Absurda Tan absurda Es esto Pero A pesar de esto Lo dijo Lavrov obviamente No se quedó Callado Y Rusia tampoco Y sacaron Su propia versión De la llamada telefónica Regresando al tema Y señaló Lavrov Los intentos De Washington De organizar Un golpe de estado En Venezuela Están violando La carta de la ONU O sea Lavrov le dijo Es que ustedes Quieren hacer Un golpe de estado Ya los cachamos Y quieren tumbar A Maduro Y la verdad es que Fue una discusión Agrada Incluso Ahora vamos a ver La parte rusa Este es el Ministro de Asuntos Exteriores De la oficina rusa El boletín oficial Y vamos a ver Como señala Y que es lo que hablaron Entre Mike Pompeo Y Sergey Lavrov Según la versión rusa Señala si Y bueno Es una traducción Del Google Del ruso Porque no está La versión española Ni en inglés Pero creo que está Bastante bien El 25 de marzo Dice por iniciativa Estadounidense O sea Mike Pompeo Le habló Le habló a Sergey Lavrov Tuvo lugar Una conversación Telefónica Entre Sergey Lavrov Y Mike Pompeo El secretario De Estado De Estados Unidos Está interesado En ciertas cuestiones Relacionadas Con la situación En Venezuela Y Siria La cuestión militar Obviamente Sergey Lavrov Destacó Que los intentos De Washington Donde organizaron Golpe de Estado En Venezuela Y las amenazas Contra su gobierno Legítimo Están violando La carta de la ONU Una injerencia No disimulada En los asuntos internos De un Estado soberano También se hizo hincapié En que la intención De los Estados Unidos De reconocer La soberanía Israelí Sobre los altos Del Golán Conduce a una flagrante Violación del derecho Internacional E impide la solución De la crisis siria Y agrava la situación En todo el Medio Oriente Porque es lo que pasó Esta soberanía Sobre los altos Del Golán Referencia a la situación En Ucrania Es interesante Entre todos los rusos Dicen más cosas Sergey Lavrov Llamó la atención Sobre la inaceptable Participación de Washington En el régimen de Kiev Al sabotear La implementación De los acuerdos de Minsk Para resolver El conflicto interno De Ucrania Que también tienen un rato Que están peleando allá Es como la Venezuela De por allá Habieron notado Diferencias fundamentales En las posiciones De Rusia y Estados Unidos Los jefes De las agencias De asuntos exteriores Acordaron continuar Los contactos Y el intercambio De evaluaciones Sobre estos Y otros temas De la vida internacional Así como Sobre aspectos Problemáticos De las relaciones Bilaterales En otras palabras Quitando toda la paja Le dijo Este Podemos decir Mike Pompeo Fue el que le habló A Sergey Lavrov Para reclamarle De los aviones militares Rusos Y Sergey Lavrov Le respondió Si Pero tú Ustedes Quieren tumbar a Maduro Quieren organizar Un golpe de estado Así que Que hubo Que hubo pues Quien empezó Este rollo Fueron ustedes Y aparte También fue tiempo Para que Sergey Lavrov Le reclamara A Mike Pompeo Sobre esto Que pasó en Israel Y los altos del Galán Que también puede impactar En Siria Y en Ucrania En estos dos lugares Rusia tiene mucho interés Porque son sus vecinos Están cerquitas de ellos Este Entre todo Venezuela está lejos Pero bueno Esto sí Pero bueno Eso es lo que pasó Estos reclamos Airados Duros Que Indican Que todavía El conflicto Entre Venezuela Ya está escalando A nivel global Entre Estados Unidos Y Rusia Bueno amigos y amigas Eso es todo Por el día de hoy Si te gustó este video Suscríbete al like Para que más personas lo vean Que tengas humildad Y nos vemos en el próximo video